Macano Freddy ¿Qué dice? Oye Tú y yo que otra vez En la misma habitación, en el mismo hotel Solo entre nosotros nadie debe saber Luego es un mundo, cada uno debe volver Tú y yo, debajo de la misma sábana Así es que nos quitamos las ganas Disfrutando el momento Tú y yo, debajo de la misma sábana Así es que nos quitamos las ganas Disfrutando el momento Cuando estoy contigo siempre el celular lo apago Paso a recobrarte cuando salgo del trabajo Me dicen que te fascina como te lo hago Siempre que nos vemos tú y yo somos estragos La adrenalina mil cuando lo hacemos Hay comida siempre que nos vemos Como un poco rico no comemos A veces lo ajeno sabe más bueno Tú y yo, debajo de la misma sábana Así es que nos quitamos las ganas Así es que nos quitamos las ganas Disfrutando el momento Tú y yo, debajo de la misma sábana Así es que nos quitamos las ganas Haciendo el amor Haciendo el amor Oh, oh, oh Haciendo el amor CC por Antarctica Films Argentina